14, pero el próximo ritmo es tríos. Después vamos a hablar con todos los participantes a ver... Quiero saber al final. ¿A quién van a traer? A quién van a traer. Pero bueno, los chicos recién empiezan, así que vamos a esperar. Oscar Mediavilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Paula, a gusto. Bueno, creo que la interpretación estuvo correcta, que estuvieron bien. Interpretaron bien lo que hicieron, cómo se movieron, cuánto tomaron la canción para alargarla. Hubo algunos problemas de afinación, Paula, que creo que obedecen fundamentalmente a no cantar, a cantar. Es decir, a tomar el ejercicio de cantar. Es como el músculo, ¿no? Es como jugar al tenis o como cualquier otra cosa. Tenés las condiciones para hacerlo, salís al toro y creo que podés dar mucho más en la medida que te concentres, que te... Estuvo bien la interpretación, que eso es destacable. Vos cantás bien. Pasó bien la canción, hubo algunos detalles que medio no estuvieron muy firmes, pero creo que hay que cantar más para rodar con más seguridad, con más piña. Así que mi votación es un... Conducía a Noticieros. El puntaje de Oscar Mediavilla para... ¿Qué tiene que ver con Oscar a Noticieros? Martín, Martín, por favor. Oscar Mediavilla es... Perdón, Oscar. Sabe todo, Oscar sabe todo. ¿Cómo no lo sabías, no? Y es que tenés que vivir en otro país y no sabés que... Claro. ¿Sabés que te veo más tonificado después de la clase de Zumba? Estás fachero. Lo que pasa es que a mí la clase de Zumba me genera una cosa media relajada. Es lo mío. ¡Vamos, Oscar! Es lo tuyo. Mirá, yo lo escucho y ya me... ¡Arriba! Ya te sale la Zumba de la sangre, Velo. Es algo que me surge... No sé. Te veo. Pero si subes la música, vos te parás, digamos. Cuando me voy... Mirá, el otro día yo me voy de acá. Yo me voy de acá y el otro día yo... ¿Te vas bailando? Siempre pongo Zunga. ¿Zunga? Zunga, Zunga. Pongo el auto, ¿no? De la camioneta. Y el otro día puse un tema así que me maravilló y me bajé en un semáforo a bailar. Hablando de Zunga. Sí. ¿La escuché a tu mujer decir que una vez te arrancó el calzoncillo en un acto sexual? ¡No! No, no, no. No llegamos a esa distancia. ¡Muy bien, no! No, no, no. Yo en un momento ella se acercó. Sí. Yo me acerqué, ella no me acer... Ella dijo, Oscar, que vos estabas... ¿Pesino? No. Yo estaba viendo una película que vos estabas muy caliente que le insistías y ya te sacaba. No, yo le... Y no me dio bola. Entonces me di vuelta para dormir. Y cuando me di vuelta para dormir... Te dijo duro ese el camino. Estaba tan al borde de la cama... Sí. ...que me caí. Te caí. Y ella me quiso agarrar con el calzoncillo. Menos mal que agarró el calzoncillo. Y se quedó con el calzoncillo. ¿Con los dientes? Pero bueno, a partir... Con los dientes. Con los dientes y después... Estás buscando un balazo, Martín. Y después, si querés, te cuento todo lo que pasó. Sí. O sea que fue como una... Fue medio frustrado la situación. Un acto sexual frustrado. Sí, fue un accidente, ¿viste? Un tipo como yo, que le gustan estos ritmos. Caliéndose de por sí, ¿viste? Te pone hot. Yo le pongo el corazón, mirá. Ya te cambia la vida. ¡Vamos, Sopi! Es un fenómeno. Enloquezco, enloquezco. Bueno, tengo que poner el puntaje. Acordate que... Pensá en la zumba y todo eso. Sí. ¿La zumba, eso? Zumba, zumba. La zumba, la zumba. La zumba es lo que te pones vos. Se la quedó Patricia. Sí, sí. Yo tengo una foto tuya. Me mandó Patricia una foto tuya. Para que copie modelos. Cine calzón. Bueno, voy a tratar de ser dadivoso por el toro. A ver. Uy, uy, uy. Y voy a poner una nota buena. Seis. Bien. Muchas gracias. Hasta acá 20 puntos. No está nada más.